hola hola amigos acá estamos en el bufet chino y la verdad no me dio tiempo de cocinar hoy pero viene al bufet miren todo lo rico que tienen aquí bueno este es el área de postres para que haya comida yo me agarre esta sopita que está miren acá siempre me encanta esta sopa que está muy rica así es que primero me voy a echar mi sopita y después vengo por lo demás wow se me va a caer ¿dónde estamos? ya pidieron su bebida y a mí no me dijeron que querían ay lo iba a tirar amigos esta es una sopita que la verdad no sé cómo se llama pero está muy rica me encanta porque está picosita miren por acá mi hijo agarró esto mi otro niño agarró esto mi sobrino también vino por ahí anda suscríbanse al canal de mi sobrino se llama Oaxacoblogs síguenos por ahí no sean malitos suscríbanse a su canal él tiene muchos videos buenos también yo no muestro todavía a la familia pero él sí así es que él se llama Oaxacoblogs ¿verdad? suscríbanse a su canal amigos aquí pagas para comer lo que sea así es que miren aprovechamos y tomamos marisco estos son play si agarra un plato así es que miren acá asamos todo lo que puedan comer así es que yo agarro y miren estos están bien ricos vamos a ver qué más llenamos el plato miren acá está el bufete está grande estos son este está rico me encanta son este um fried calamari es muy buenísimo es muy buenísimo oh ahí te voy a dropar es un fried calamari sodo y look at this shrimp me gusta so oh ahí te voy a dropar así es bien así es bien Gracias por ver el video.